Checkpoint aquí, Checkpoint aquí, venga, me la juego. El salto de fe, el salto de fe, venga. ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft. Estamos con un nuevo video de Escapa de la Bestia y nos encontramos aquí en los servidores de Olimpo. Que si uno, platanitos, os preguntaréis, Masi, ¿qué hace subiendo Escapa de la Bestia un domingo? Si tú lo subes los miércoles, pues bueno, ya sabéis que este miércoles subí el primer video en 2.0 al canal jugando un poquito de PvP en el servidor de Cubecrash y por tanto no pude subir Escapa de la Bestia. Ya sabéis que me encanta y a vosotros también porque mezcla las dos cosas que más me gustan del Minecraft que son el PvP y el parkour. Así que bueno, aquí nos encontramos en un nuevo video que no es Escapa de Juno, es Escapa de la Bestia. Con Masi y el de toda la vida, así que no sé si en miércoles subiré Escapa de Juno, no lo sé, ya habré quedado un montón de días para eso. Y estoy grabando esto el sábado por la noche y la verdad que hoy me lo pasé súper bien en un directo de Skywars con Manu, con muchísimas risas como siempre, muchísimas troleadas, fails de todo. Es que cuando jugamos a Skywars ya no es que ganemos, pero es que nos reímos un montón. Y bueno, pues estoy grabando esto por la noche y esta tarde pues he tenido una reunión, por así decirlo, muy, muy suculenta que puede traer cosas muy chachis más adelante en el canal. No quiero hacer spoiler, pero futuramente si todo sale bien, la primera es que me sale ese salto bien, no me lo creo. Si todo sale bien, pues habrá buenísimas noticias y yo creo que ya más o menos se puede saber de lo que estoy hablando. Así que vale, hacemos los saltos de fe y llegamos ya a esta parte de aquí. Ahí está, en cabeza, como no, ahí nos sigue un señor. Y también dan un saludo a los platenitos que hay en esta partida porque están todas ahí. Masi, masi, bueno, salís aquí en el vídeo. Así que un saludo para todos y un abrazo fuerte. Vale, aquí tenemos la armadura, ya sabéis que en este mapa no hay pociones, pero tenemos el palitroque. Cha-chan, cha-chan. Vale, ahí está, volvemos aquí. ¿Y dónde estará la bestia? La bestia puede ser que esté aquí debajo ya. ¿Dónde estará la bestia? La bestia, la bestia, la bestia. La bestia tiene que estar por aquí ya, eh. La bestia, ¿dónde se encuentra la bestia? ¡Es un creeper! La bestia es el creeper. El creeper es la bestia. ¡Vamos a por él! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, señor Mexi! ¡Vamos, Mexi! ¡Ahí, un saludo al platanito! ¡Mira el creeper! El creeper hace boom. El creeper hace boom. ¿Quieres, quieres luchar a flechitas? ¿Quieres luchar a flechitas, señor? Vale, vale, ahí está. No, que lo estoy montando. Estoy montando al platanito. Vale, no me quedo sin flecha. Vale, 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 tranquilidad. Me quedo sin flecha. No pasa nada. Palitroque man al ataque. Palitroque man al ataque contra el creeper. Vamos, palitroque man. Venga, a por él. Mira, palitroque. El creeper. ¡Huye, creeper, huye! ¡Huye, creeper! Vamos a zurrarla ahí y vamos a finiquitar ahí, matando con todo el palitroque al creeper. ¡Muere, creeper! La mía, es invencible el creeper. Ahí está. Primera partida, que nada, con el palitroque. Aquí el señor Mexfolk. Gracias, platanito, por participar y llevarme a ganar esta partida. Nos vemos ahora en la segunda. Pues nada, platanito, que estamos aquí en la segunda partida. Y esta vez nos encontramos en el mapa de Skyscape 2. Y, lol, la bestia ya está zurrando antes de empezar la partida. Pero, señora bestia, mira, mira, leitándolo todo. ¡Dalo todo, bestia! ¡Dalo todo! Mira ahí con las pociones. Bestia, eh, eh, se ha sacado, se ha sacado el temario. ¡Cuidado! Vale, esto tienes que arreglarlo porque, o sea, es que te pueden matar antes de empezar la partida. ¿Qué clase de hacks son estos? Estamos en el mapa de Skyscape 2. Y, bueno, ya veis que con el pack de textura full brillo se ve todo muchísimo mejor. Y a la hora de grabar es todo un lujazo. Ahí tenemos al señor que me ha ayudado en la primera partida. Un saludo para el señor Mexfolk. Y gracias por ayudarme a sacar esa primera partida adelante con el palitroque mágico. Y, bueno, nos encontramos aquí en este mapa que me encanta también. Cojo el atajo este que ya sabéis que mola un huevo. No sé por qué un mapa de Skyscape es de noche y el otro es de día. Uno tiene la celda esa bien cubierta y esa no. O sea, son como dos mapas independientes. Vale, cerdo vas a morir. Cerdo fuera. ¡Cerdo! Siempre mato a un cerdo o una vaca en todos los vídeos. Yo no sé, soy asesino de animales. Vale, vamos a coger... Que vuelva atrás en el tiempo. Vamos a coger aquí y poner el checkpoint directamente. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque es que hacer ese salto simplemente es perder un poco de tiempo. Y también para ahorrar lo que vamos a hacer es que voy a poner otro a la mitad del mapa. Porque así salimos directamente chetados a la mitad del mapa. No tenemos que salir por el globo, luego volver atrás, así todo el rato. Y me doy cuenta de que es mucho más eficiente y cargamos un montón de tiempo. Como en la partida anterior de Tunnels. Que, si os acordáis, puse el checkpoint antes de la cascada. Y lo que hice fue llegar casi donde estaba la bestia. Que estaba disfrazada de creeper. Como si fueran los carnavales. O sea, algo muy raro. Vale, vamos a dejar al checkpoint por aquí. Por si acaso. Y vamos a saltar con cuidado de no darle con el beacon clic izquierdo. Porque si no, voy a volver atrás del tiempo. Como ocurre en Skyward. Que no sé por qué últimamente pasa un montón. Que pegas un salto y vuelves atrás del tiempo. Y te mueres. Tanto en el directo de Manu. Como yo grabando Skyward. Como grabando y gritando. Y no sé. Una absoluta pasada. Que volvieras atrás del tiempo 500.000 veces. A ver si lo arreglan. Porque la verdad. Es que te sale una partida acá épica. Te matas a Tresting. Petas a este plan PvP. Te cae medio corazón. Luego saltas. Y, ala. Te moriste. Vale, ya sé que esto no viene a cuento. Pero ya sé que lo que más os gusta ver en mi canal es Skyward. Como no. Al igual que subida a Platanado. Que es la caña de España. Y, pues, retando ahí uno. Que es la serie, pues, épica, épica, épica del canal. Vale, hemos llegado ya al globo aerostático. O lo que sea. Así que vamos a chetarnos rápidamente. Y la bestia va a pillar. Vale, ¿de dónde se encuentra la bestia? Vamos a ver. Está bastante lejos por lo que veo. Porque la barra de experiencia está a full. Con lo cual tiene que estar por aquí detrás. Esperemos que la bestia no se haya caído en la zona de lava. Parece que no. Y también esperemos que podamos hacer un PvP épico contra la bestia. Vale, esa no es la bestia. Y creo que tiene que estar al caer. Entonces deberíamos hacer una cosa en específico. Y es que ahí viene la bestia. Que es no tirar a la bestia. Por favor, no tirar a la bestia. Porque si no vuelve atrás con el pin canario. Yo no quiero que vuelva atrás con el pin canario. Así que venga. Ahí está la bestia. Hola, bestia. Hola. Hola, ¿qué tal? Bestia, no, 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 no. Pero, pero, ¿qué clase de pin canario overpower tengo yo, tío? O sea, ¿qué clase de pin canario overpower tengo yo que de un toque lo mandé a volar? Y voló por la volada. Oye, una cosa. Nunca había probado hacer este salto. ¿Se puede subir aquí arriba y pegar un saltaco épico? Aquí, es que aquí, aquí no llego. Vale, vamos a intentar subir a esta parte y recortar otra vez a la bestia. Porque es que, es que de un toque la he tirado, tío. Es que no tiene sentido. ¿Esto qué es? ¿Adiós, aventurero? No, no. Eso no lo voy a pulsar, ¿eh? Lo siento, señor. Pero yo eso no lo pulso. Mira, es la primera vez en mi vida que me vengo de aventura por los mapas de Escapa la Bestia. ¡Adiós, aventurero! Vale, han pulsado ahí las placas de presión. Vale. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. ¡Tirirí! Venga, ahí está. Vamos a ver ese saltaco. Ese saltaco que tiene que ser épico. ¡Vamos! Ahí está, perfecto. ¿Dónde tiene que estar mi bestia amiga? Mi bestia amiga tiene que estar... ¡Uy! Cerdo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, cerdo! Ahí está. No tienes ni cuchillo de spain colocado. No puedes saltar. Vale, ahí está. Perfecto. La bestia tiene que estar llegando ya por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Eso no es la bestia. ¿Dónde estará mi amiga la bestia? Mi amiga la bestia que tiene pin canario menos 3000 porque le dio un toquecito de nada y salió volando por la arbolada. ¿Dónde está la bestia? A ver. ¿Bestia? Bestia tiene que estar usted por aquí. O sea, vamos. Es que el checkpoint lo dice. Esto es porque está todo explotado. ¡La vaca! Ahí. Ahí está la vaca. ¡Muere, vaca! ¡Adiós! Vale, ahí está. ¿Dónde estará mi amiga la bestia? Bestia, bestia. ¿Dónde estarás? En serio. No me digas que se ha caído. Está ahí abajo. ¿En serio se ha caído la lava? ¿En serio se ha caído la lava la bestia? Espérate. 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 A ver. Con cuidado. A ver. ¿Crees que si salto aquí vivo? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Me la ha jugado. Me la ha jugado. Mi amiga la bestia. Es que encima tiene poción de ignifugo, ¿eh? Madre mía. Que aquí podemos estar hasta las 8 haciendo troleadas. Vale. A ver. Con cuidado. Necesitamos subir. Necesitamos subir. Y la mejor forma de subir es... Ahí está. Checkpoint ahí. Perfecto. Un checkpoint menos. Vamos a ver. Vamos a ir a por la bestia, ¿eh? ¿Cómo volverse al otro lazo a matar a la bestia? Venga. Ahora subimos fuera aquí. Vamos a matar a la bestia que se ha caído la lava, ¿eh? Como tiene poción de ignifugo, pues no se muere nunca. Pero no os preocupéis porque mi arco tiene infinidad. Mi amiga la bestia está por aquí. Está chicharradita. Bestia amiga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Uy! 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 ¡Eno! Y la armadura mía. De que eres más y sin armadura ahí, matando a la bestia sin armadura. Mía que crazy que soy. Vale, a ver. Cuidado. No le tiene que quedar ya mucho, mucho anzuelo tampoco. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Muévete, amigo! ¡Muévete, amigo! ¡Muévete, amigo! ¡Muévete, amigo! Vamos, vamos. Vamos a surrar a la bestia. Y ahí está. Ganamos a la bestia sin armadura porque yo lo valgo. Y a pesar de que se ha bugueado, hemos ganado esta segunda partida. ¡Oh, yeah! Pues nada, platinitos. Hasta que este vídeo escapa de la bestia. Espero que os haya gustado muchísimo. Pues la aventura que hemos tenido sin armadura. He descubierto lugares que hasta ahora desconocía. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Apoyenlo para más. Y nos vemos mañana con más, como siempre, en mi canal. Hasta luego, platinitos. Adiós. Y muchísimas gracias por acompañarme. Un saludo para Widogamer, Canixlander, Señor Felipe, Músico13. Y a todos en general. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.